Partió a su segundo encuentro al cumplirse la fecha de enfrentarse a Águilas Doradas de Río Negro, Alianza Petrolera. Luego de entrenamientos y charlas estratégicas, partió el Aurinegro con gran expectativa frente al triunfo. César Torres, director técnico de La Máquina Amarilla, habló antes de partir. Siempre, siempre tenemos las mejores expectativas. Es un equipo que viene trabajando muy bien, que nos hemos ocupado al detalle de corregir. Pero también tenemos que prevalecer y fortalecer todo lo bueno que hizo el equipo, que se vio un poco empañado por el resultado. Ese es el camino que tenemos, ese es el camino que tenemos que recorrer para ir a conseguir puntos, que es lo que más nos interesa actualmente. Preparados y fortalecidos se sienten los jugadores que pese a la derrota con América de Cali, van con grandes expectativas de triunfo a esta nueva oportunidad de lucirse en el terreno de juego. Ahora vamos con la mente de ir a Río Negro a sacar un buen resultado, para que podamos tener mañana una buena noche y sacar un buen resultado que es lo que queremos. Yo creo que fue pelota quieta más que todo, porque en ningún momento el equipo llegó con peligro, siempre lo controlamos, siempre fuimos superiores, pecamos dos veces en pelota quieta y dos goles. Nosotros tuvimos también para marcar, no lo conseguimos, y hay que manejar más el partido, eso nos falta un poco, tener un poco más de experiencia de lo que se hizo en el primer tiempo. El encuentro será este miércoles 30 de enero en Río Negro, a partir de las 7 de la noche, en donde Águilas Doradas recibirá a la máquina amarilla, los dos con ansias de su primer triunfo en esta segunda fecha de la Liga Águila, en su primer semestre del fútbol profesional colombiano.